Transformado y mejorado regresa el Costa Fex 2022 a la franja turística Costa Esmeralda del municipio de Tecolutla. En rueda de prensa el subsecretario de promoción y atención turística Héctor Aguilera Lira dijo que este festival con reconocidos artistas se realizará del 2 al 4 de septiembre entre Casitas y Montegordo de Costa Esmeralda. Se reactiva la economía con este Costa Esmeralda que está siendo muy bien recibido porque todos los fans de estos grupos pero aparte los municipios que participan están ya apartando habitaciones y se espera que vuelva a repuntar a esta región al 100% de ocupación. Además del excelente elenco artístico los asistentes podrán disfrutar de artistas locales, actividades culturales del pabellón gastronómico y podrán adquirir algunas de las variedades artesanías que se expondrán durante estos días. De tal manera que durante estos días el epicentro cultural, folclórico y musical de Veracruz del 2 al 4 de septiembre será aquí en Costa Esmeralda Fest 2022 y queremos que ustedes los medios de comunicación sean los difusores, los promotores de que asistan familias, de que asistan turistas. Se espera que el Costa Fex deje una derrama económica de 45 millones de pesos. De igual forma se realizarán torneos de fútbol y de voleibol de playa. Algo importante es que todas las actividades serán completamente gratuitas. Desde Costa Esmeralda, municipio de Tecolutla, para más noticias, José Sarmiento. Gracias por ver el video.